Chicos, el día de hoy traemos un reto a Dilan. ¿Estás preparado, Dilan? Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy, papá? Dilan quería grabar video para su canal, así es que decidimos ponerle un reto de tres minutos escogiendo juguetes, pero con algo más complicado. Alguna regla no va a ser tan fácil, Dilan. ¿Cuál es la regla, Karim? Que tiene que elegir un color de la ruleta. De esta ruleta que está acá arriba. ¿Estás preparado, Dilan, para darle la ruleta? Ok, chicos, ya está Dilan preparado para girar la ruleta. Dale, una, dos y... A ver qué color le toca. ¿Qué es? ¿Rojo o naranja? Rojo, rojo. Rojo, Dilan. ¿Listo, Dilan? Rojo, tres minutos, ok. Todos los juguetes que tú quieras en tres minutos, pero tienen que ser del color rojo. ¿Entendido? Del color rojo. Bien espantado, Dilan. ¿Estás listo, Dilan? Sí. Todos los juguetes que tú quieras, pero tienen que ser del color. ¿Qué color? Rojo. ¿Y en inglés? Red. ¡Eso! ¿Ya estás listo, Dilan? Sí. Una, dos, tres, tres minutos. ¡Ya comenzó! Corre, corre, corre. Color rojo, Dilan. ¿Tienes que ir a ver, Dilan? ¿Ya te pasaste algo rojo? Checa bien, checa todo lo que esté en color rojo. Ocho segundos, Dilan. ¿Tienes algo rojo? Váselo pasando a Karim. ¿Es Spiderman? A ver. A ver, sí es rojo, sí es rojo. Tiene uno ya, tiene uno. Vamos, Dilan, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Por acá. Busca cosas rojas. A ver, Dilan. Donde tú quieras, donde tú quieras. La princesita de color rojo. Estamos en lo de niñas. No. ¿Quién de niñas? ¿Dónde? A la cara, a la izquierda. ¿Acá? ¿Dónde tú? Mira, aquí se pasa algo de color rojo. Mira. Oh, ¿qué es eso? Dámelo, dámelo, dámelo. Tú síguele. Síguele, síguele, síguele. Un minuto, te quedaron dos. Ya le dieron un minuto. Oh. ¿Qué pasó? Dile, corre, chicos. Corre, Dilan, corre, corre. Oh, encontró otra cosa, Dilan. ¿Qué es eso? ¿Qué rojo, Dilan? ¿Qué rojo? Hola. Ay, ya salió caro esto. Tiempo fuera. Vamos, Dilan. ¿Cuánto tiempo falta, papá? Ya volvió a recorrer. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Es por favor. ¿Eso? ¿Sí o no? ¿Lo vas a agarrar, sí o no? Eso no. No, entonces, ¿qué? ¿Qué agarras? Ese, ok. Dáselo a Karim. Al final, Chicano. Corre, corre, corre. Uno y medio. Uno treinta y cinco. Ok. Ok, dámelo. Vámonos, ya. Ah, caray. Ok, bueno, está rojo. Ese tiene mucho amarillo. Ese no vale. Ok, ese no, Dilan. Corre, corre, corre. Corre que se te acaba el tiempo. Es que aquí no está rico. Se le está cayendo. Corre, Dilan. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Para dónde, Dilan? Aquí. Oh, miren lo que encontró un dinosaurio rojo. Ay, ay, espera. Espera, no lo puedo agarrar. Ponme a mí algo. Ahí va, va otro. Cuarenta segundos. ¿Qué manches? Vamos a tirar. Oye, no. Llegamos a una zona demasiado rojo, ¿no? Oye, no, esto va a salir. Al final otra vez. No manches, que no lo veas, que no lo veas. Al final otra vez. Ay, ya los estamos arrepintiendo. ¿Por qué no le salió blanco? Oye, creo que con un minuto era suficiente. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Es todo? Dice que ya. ¿Cuánto le quedaba? Quedan 15 segundos. Se compareció en nuestras caras. Oye, pero habíamos agregado que para que se cumpla tienen que ser tres minutos, pero llegando a la caja. Si no llega, no se compra nada. A ver, chicos, esto es todo lo que agarró Dila. Además hay que checar que tenga la mayoría rojo, si no lo eliminamos. Tiene la cabeza roja. Sí, este se puede eliminar. Este se puede eliminar porque tiene amarillo. Este puede servir para Halloween. Agarró una máscara de Flash. Ok, y por acá tenemos un dragón con un Minion. Y este es una pistola de Iron Man. ¿Cómo se llama este mono? Iron Man. Miren, agarró un... ¿Cómo se llama este Dilan? Capitán América. No, es un Iron Man. Agarró un Spider Man. Este no se ve la pura caja, pero aquí está, miren. Así es como está el muñeco por dentro. También tenemos acá un Flash. Flash, hay que ir a ver la película de Flash. Mucho gusto, Flash. Sí, ya lo vemos. Y también unos patines que no sé para qué, si lo sabe patinar. Papá, que aprende. Yo queriéndolo sacar. También agarró este, aunque mira, aquí es mitad rojo mitad blanco. Creo que se va. Sí, ese se va. Este se va, chicos. Ajá. Y este, pues sí predomina el rojo. ¿Qué dices, papá? Sí, sí. Creo. El hermano ayudando. Creo que sí, sí predomina el rojo. Sí, predomina el rojo. Siguiente. ¿Eso está chido? Oh, está bien padre. Es un dinosaurio Spider Man. Y agarró también esta mochilita de ahí. ¡Órale! Lo hiciste muy bien, Dylan. Chócala. Chócala, Dylan. Chócala, Dylan. ¿Por qué? Dylan. Ah, miren lo que trae. Ah, ¿qué tiene adentro? Este. Oh, miren, chicos, lo que tiene la mochilita adentro. Tiene pelotitas. No, ahorita lo lo quiero. Oh, no lo quieres. No, no lo quiero. No, creo que fue lo que más me gustó. Es para jugar en la alberca. Oh, está muy padre ese. Oigan, todos los juguetes que agarró los va a grabar Dylan. Uno va a hacer un video para su canal. Entonces ya tiene para muchos videos. Sí, para abrir todos estos juguetes en su canal. Vamos a irnos todas estas cosas a la caja y a ver en cuánto sale el reto de Karim. Digo, de Dylan. Listo, ya vamos a la caja. Vamos a ver en cuánto salió el reto de Dylan. Mira, había un plato rojo. Mira, hubiera agarrado mejor estas cositas. A ver, te ayudo. Ponlo ahí arriba. Menos mal, mira, no vio esto. Listo. Pusimos las cosas en una caja. A ver, dígansela, tiene que llevar. Sí, si no, no puede. Si no, no, aquí se queda la caja. ¿Puedes o no puedes, Dylan? Está muy pesada. Sí, Dylan. No tienes fuerzas. No tienes fuerzas. Ay, hombre, chapulí. ¿No comiste o qué? Sí. Mamá, miren, esta me querida. Miren, esta pista está bien chida. Mamá, miren, este que ella. Oh, este está bien padre. Este se lo voy a regalar a Karim. Ay, qué bueno, hermano. ¿Se lo vas a regalar a Karim? Sí. A ver, mi juguete favorito fue... Yo creo que este es el de las pelotitas. Ah, y este. Este me gustó mucho también. A mí este. ¿Eso? La máscara de Flash porque le prenden los ojos o le baja algo. Oh. Ah, no le prenden, nomás le baja algo. Ah, le baja eso nada más. Papá, vamos a ir a checar ese porque le faltó una cosita. Sí. Creo que es una bolita de algo. Ah, ok. A ver, Dylan, ¿cuál fue tu juguete favorito? Este. Dice Dylan que este fue su juguete favorito. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a guardar los juguetes mientras que nos quedamos aquí con los patines. ¡Wow! Porque Dylan ya se los quiere poner. A ver, vamos a ver si le entiende Dylan a los patines. ¿Verdad, Dylan? Vamos a abrirlos por acá. Están bien chidos y son de dinosaurios. ¿Cómo te gustan los dinosaurios, Dylan? Chicos, miren, yo la abrí. Están bien chidos. Miren los patines. Aunque vamos a necesitar tijeras para cortar aquí. ¿Qué pasó, Dylan? Está muy chido. ¿Por qué te pegas en la cabezota? A ver, ya nos vinimos acá a sentar, chicos. Vamos a ver si Dylan puede patinar. ¿Será que podrá patinar? Nos va a estrenar. Tiene que ser con zapatos. Estos son con zapatos, nada más que hay que hacerlos más grandes. Vamos a ponerle la seguridad primero ante todo. Ay, 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 ay. A ver. ¿Puesta pezco? Ahí está, ahí sí es. Se lo veo como el chueco, no sé por qué. La oreja. Patines. Miren, se hace chiquito y grande. ¡Guau! Hasta los 18 años le va a quedar así. Tenemos el pie, ¿cuál es este? ¿O no tiene lado? Sí, es el derecho. El derecho. Hoy creo que ya no le queda. No, no me digas eso. Es que este niño está bien patón. A ver, vamos a ver. A ver, el ceniciento, a ver si le queda el tenis. Es que esto es todo lo que abre. ¿En serio? Es nomás para que aprenda a patinar. A ver, parate para ver que se apachurre. ¿Se apachurra o no? Ahí está bien. Ay, Jesús. Y ahora falta el otro. Vamos a ponérselo. Ay, Jesús Lila en el patinador. Y ahora le ponemos... A ver, adelante, adelante, Lila. La seguridad ante todo. Ahí está. ¡Guau! Agáralo, mira. Ahí fue su Lila. ¿Qué? ¿Qué? Ah, suéltame. Hola. Hola. Hazte para allá. Va a ir hacia mamá. A ver, vente, Dilan, dale. ¿Te suelto o te agarro? Dilan quiere que papá lo suelte. Vente, Dilan. Ay, no se va a ir para atrás. ¡Guau, Dilan! ¿Sabes patinar? Chocala, perro. Eso. Bueno, agárrenme las manos. Y fíjense cómo vamos a activar el poder de flan. ¡Al lado! ¡Cójalo! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Buenos! ¡Buenos! Me hiciste como Flash. Mira, uno y uno. Uno y uno, para el lado y para el otro. ¡No caminar! No quiere caminar, deslízalo, y así, así, y así, ya que es eso, el casco, no, pues si bien seguro, ya no los quiero decir, ya fue todo, ya se verte, oye y descalza como no, descalza no, porque le va a doler, porque es plástico, y Dylan se despide chicos, ya se subió a su helicóptero, que es esto, ahí es un helicóptero, acá está el gameplay, a ver, tienes miedo, no, no pasa nada, después de patinar, se vino a manejar un helicóptero, ahí estás abajo, mira, me va para arriba, suscríbanse y activen la campanita,